¿Quieres alojarte en el cono comodín? Si quieres, debes saciarte. Porque aún aquí, en Pueblo Quieto, hay reglas. Pero yo no entiendo. Nada, quise darte las gracias por tu gran trabajo y decidí que te quedarás conmigo. Ay, perdón, no conmigo. Pero allá. Eh, no conmigo allá. Pero allá, en tu conito, y yo en mi cono, y... Oye, oye, te portas amable. Bueno, si quieres quedarte en el depósito, está bien. Conozco a los criminales de tu tipo y... No, 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 te agradezco. Sí, el cono comodín. Recién renovado. Sí, qué ingeniosa paradoja. Está hecho de conos que, claro, los autos normalmente evitan. Pero ahora en ellos nos alojamos. Qué gracioso. ¿Nunca dejas de ser sarcástico? Cono número uno, si quieres. Estoy viendo un bellísimo tatuaje por ahí. Oh, eh, 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 solo uno. Oh. Ah, ay, ¿te diste cuenta? Sí. Ya me voy, tengo... Sí. Ya me voy. Yo conocí a una chica, Dorín. Qué linda era. Era como un sedán, aunque era camioneta. Y yo chocaba contra ella solo para hablarle. ¿De qué estás hablando? No sé. ¡Ey! Ya sé qué podemos hacer esta noche, porque estoy a cargo de echarte un ojo. No, mate, tengo que dejar lista la calle y debo salir de aquí de inmediato. Está bien, maestro. No sé girar sobre tierra. Tú tal vez no sabrías lidiar con esto. Oye, oye, tranquilízate, mate. ¿Qué cosas dices? Soy el rayo McQueen. Sé lidiar con lo que sea. Mate, no puedo hacer esto. Ay, por favor, te va a encantar. Voltear tractores es divertido. Esto es ridículo. Escucha, cuando diga ya, entonces ya. Pero que Frank no te alcance ya. Ay, ¿qué? ¿Quién es Frank? Mate. ¡A tu mate! Esto hay que hacer. Te paras frente a ellos y suenas el claxon. Y ellos hacen el resto. Mírame. Ay, ¿en serio? Los tractores son tan torpes. Ya te digo, amigo. No hay nada mejor que esto. Sí, es la vida perfecta, mate. Yo no sé quién seas, pero esto es divertido. Ah, tu turno, compadre. Mate, claro que no. Ni siquiera tengo claxon. ¿Bebito? No soy un bebito. Bien, espera, espera. Sí, ya. Ya voy a hacerlo. Sí, ya voy a hacerlo. ¡Franc! ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Va a alcanzarte!